y hola amigos de youtube yo soy el agente elmo y hoy estamos aquí en bueno en lo que vendría siendo photoshop s6 ss6 y bueno hoy es un tutorial para aprender cómo hacer un icono para tu canal bueno lo primero que tenemos que hacer es poner nuevo cuando le pongamos nuevo te va a aparecer una pantalla como ésta y aquí tienen que poner 800 anchura 800 píxeles altura 800 píxeles resolución 72 píxeles centímetro este nombre no le van a poner nada o si quieren ponerle pueden poner por ejemplo yo le voy a poner el mo bueno ahí está bueno vamos a ponerle o que se va a crear una plantilla como ésta no esté ahí lo ven esta capa está bloqueada así que esto lo van a dejar así no van a archivo por ejemplo yo voy a poner una imagen que me guste colocar y vamos a poner una imagen que me guste por ejemplo vamos a poner yo que sé el fondo de piedra este lo único que tenemos que hacer es hacer lo grande ahí está hace lo grande aquí se ve un poco raro no sé por qué pero eso no importa o si ustedes por ejemplo quieren quitarlo y poner otro pues ustedes lo eligen no yo en sí voy a elegir uno que me guste porque por ejemplo vamos a elegir este se ve bien con la cara este tampoco se ve bien así que vamos a tardar mil horas pero no 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 vamos a tardar mil horas porque ya sé cuál voy a elegir voy a elegir exactamente este bueno está el de madera no ustedes ven que está de madera tú ustedes nada más nada más lo ponen así así y así vale ahí está le ponen ok y bueno para empezar tienen si quieren poner su nombre este seguramente en las que en la descripción en el voy a dejarles un link para descargar los estilos si hay muchos estilos ustedes pueden elegir entre todos estos varios para hacer su logo no bueno aquí van a agarrar el de texto y van a hacerle así y bueno ahí les va a aparecer eso no este van a ir a de que de qué quieren que sea por ejemplo ustedes quieren que sea yo que sé vamos a ponerle uno como como este no este aquí el color ustedes lo eligen por ejemplo quieren rojo lo ponen rojo ponen por ejemplo yo voy a poner mi nombre pero como es muy grande es muy grande lo vamos a hacer más chico vamos a hacer a 48 y cómo queda esto como se ve en 48 se ve así y como se ve en 36 se ve así y lo mejor es sería 38 que le pusieran 38 esto va a quedar así pero no es así nada más les digo que así no es van a quitar este y ponerle ángel ok la letra y quedó muy 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 mal así que lo vamos a poner como esto 48 estoy equivocando pero chaval 36 y le pones agente y yo le voy a poner él ahí están ahora después de esto tenemos que elegir un estilo aquí hay varios estilos disponibles que pues se ven bien se ven bien se ven bien pero yo en concreto quiero elegir otro antes de eso quiero cambiar el nombre vamos a elegir y vamos a hacerlo de un estilo que me guste bueno este este se ve bien así que vamos a poner este y lo vamos a mover si lo quieren poner aquí lo pueden poner aquí porque yo lo voy a poner después de esto ustedes lo que tienen que hacer es si ustedes quieren ponerle algo más pues se lo agrega no pero yo en ese caso voy a colocar voy a colocar una imagen de mí ya sea de mí o de agente elmo pero yo quiero de agente elmo y tengo otro que es igual sólo que esperen está por aquí debe de estar por aquí no me equivoqué está en bibliotecas imágenes y en y bueno así desaparece no ustedes lo pueden hacer más chico si ustedes quieren así este lo ponen aquí no yo lo voy a poner aquí bueno ahí está no este mueven un poquito la imagen así donde ustedes quieran yo lo voy a mover aquí porque aquí voy a poner más bueno después de eso pueden elegir de hecho para su muñeco estilos mira por ejemplo el de bambú se ve bien pero no le voy a poner nada este y vamos a ponerle normal como es este y bueno cuando esté así ustedes pueden agregarle ya saben ya ustedes quieren ponerle más imágenes ustedes lo ponen este yo voy a ponerle las bibliotecas escritorios de situaciones y voy a poner descargas acá está en descargas van a elegir otra imagen si ustedes quieren claro si no pues no se hará yo tengo al ender dragon y lo quiero poner vale si lo quieres poner como nada más lo haces más chico y lo gracioso de aquí creo que es que se puede poner de otro color color no no se puede poner no cuando lo pongas así les va a parecer así no se puede mover el dragón así y lo vamos a poner de un estilo mire ese se ve bien se ve bien así que lo voy a dejar así este y lo único más que voy a poner es poner aquí se pone colocar por ejemplo este voy a colocar una espada que tengo por ahí que está aquí y este esta la vamos a voltear si este vamos a rotarla así y lo vamos a hacer más chica aquí lo vamos a poner aquí vale lo que tenemos que hacer eh bueno este este y para duplicar la capa es control J cuando esté la copia la van a quitar y van a edición en transformar y pues si ustedes quieren lo ponen voltea oriental que es lo que yo quiero le ponen así o lo ponen aquí miren ahí ahí es mejor este ahí y este eso que está y lo ponen así no bueno todo aquí está rondando muy bien no todo se ve bien si ustedes le quieren agregar detalles como like y suscribirse ustedes lo agregar yo en este caso lo voy a dejar así y bueno espero que les haya gustado este mini tutorial espero que les haya servido no olviden suscribirse darle like y hasta la siguiente adiós y y y y y